11 y 14 y seguimos disfrutando de la mañana, por supuesto que sí, seguimos disfrutando de la radio, estamos en Vives Segovia en el 90.4, ya saben que nos pueden escuchar a la antigua usanza a través de la radio del coche, a través incluso de un transistor, yo conozco gente que todavía tiene transistores, mi abuela decía transitor, bueno pues transistor o transitor, ahí estamos nosotros, si no en cualquier dispositivo móvil, ya saben con las redes de las que hablamos la semana pasada con Almondrovez, porque está ya aquí con nosotros en un instante, comienza Las pinturajas de Almondrovez. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. No, pero tú tranquilo. Y aquí está, buenos días, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo, nada, nada. ¿Escuchas o no me escuchas? No te escucho nada, pero queda guay. Sí, no quedas bien con los auriculares, igual el volumen hay que regularlo, en algún punto tienes ahí, que parece nuevo en la radio. Ah, sí. Se llama volumen, es un potenciómetro, entonces vas subiendo y se va escuchando mejor. Sí, el pinganillo, qué cosa más para eso. Bueno, pues ya le han escuchado, aquí comienza. O sea, ese espacio en el que intentamos dibujar, hablar, ilustrar, contar, tontunas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Bueno, bien, sí, ha ido bien. Bueno, hoy he venido preparado, porque la gente no lo ve, no nos ve. Ya, te iba a preguntar, amigo, por ello digo, pero como claro, me dices, vengo a hacer tontunas, yo digo, ¿qué pasa? Es un invento de mi, bueno, un invento de una cosita que trae mi mujer, que es un ventilador de cuello. Es un ventilador de cuello, les cuento a ustedes, a cada lado se ha colgado como si fueran unos auriculares, pero los ha puesto al revés, y en realidad es un ventilador de colores a cada lado. Sí, 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 cada auricular es un ventilador. ¿Eso es una indirecta para decir que hace calor aquí o...? No, la otra vez amenacé con que podía venir en calzoncillos en bañador. Yo te esperaba, sí, pero no. Bueno, todavía no te he visto porque te has sentado muy rápido y no me ha dado tiempo a ver lo que hay ahí abajo, pero no quiero ni pensarlo. Como solo decir, la culpa es vuestra porque ya me conocíais a mí antes de haceros mis amiguitos. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya lo asumimos. Mira, eso está asumido, es algo que has conseguido, que ya te has colado aquí en el corazoncito de todos nuestros oyentes, y en este 90.4, no sé si sentado encima del 9, del 0, del 4 o en el punto, pero bueno... O tumbado directamente. Bueno, esa podría ser una buena ilustración, ¿eh? Sí, 90.4. Te acabo de dejar una idea. La semana pasada hablábamos de redes sociales, lo hemos visto hablando de redes sociales, bueno, vamos a hablar de YouTube, aunque no sea exactamente una red social, que bueno, podría ser un canal que está seguido por mucha gente. Ya hemos visto el dibujo de la semana pasada, les recuerdo a todos ustedes que pueden recuperar esos vídeos en YouTube de Almond Droguez, porque esta sección también queda reflejada de radio, se ilustra a través del vídeo, y luego nuestro querido colaborador lo sube a YouTube con todos esos... A YouTube. A YouTube, con todos esos procesos de dibujo que él va haciendo mientras habla aquí con nosotros. Redes sociales, amigas o enemigas, llegamos a algunas conclusiones curiosas. ¿Qué nos planteas este jueves? En esta ocasión voy a hablar de algo que lleva mucha controversia en el mundo de los pinturinas y músicos y demás. ¿El artista, el arte, el artista, nace o se hace? Ya empezamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, pero vamos a... me pongo en faena, ¿no? Me pongo la chaqueta de personaje y empiezo ya. Vamos a ello, Almond Droguez. Me pongo el rotulador. A por ello. Bien. ¿Vamos a por ello? A por ello. Vamos a por ello. Voy a poner a la audiencia en situación para que nadie se sorprenda de las boberías que soltaré en esta ocasión. Voy a poner en situación. Bien. Ayer son las 4 y 15 de la mañana del miércoles y el señorito Almond Droguez, es decir, un servidor de ustedes, a la par que un amigo, un siervo y un esclavo, no puedo dormir porque, a pesar de que el día anterior se pegó una paliza de aupa entrenando cual espartano vigoréxico con sobredosis de Red Bull y Monster Absolut 0, de 500 litros... Pero eso es porque quieres, ¿eh? Nadie te obliga. No, no, no me lo bebí, pero estaba tan motivado y excitado como un espartano vigoréxico. 500 litros. Bueno, en realidad es de 500 mililitros, pero se me ha ido la pinza. Vale, vale. Y tengo cada vez más claro que perteneciendo a la subespecie Autonomus Sufridolensis y más concretamente a la subespecie Pintamonis, no pude dormir más de 6 horas seguidas. Es decir, que no estoy capacitado. Si duermo más de 6 horas seguidas, si duermo 8, mi cuerpo ya reacciona y se despierta de una manera inaudita. Y sí, amiguitos, esta especie cada vez más abundante en nuestro territorio nacional se ha especializado sobre manera a vivir, o mejor dicho, a sobrevivir, a base de escuetas y efímeras horas de sueño y café intravenoso. De modo que cuando su cuerpo reposa a algo parecido a las horas que recomiendan los expertos médicos en cualquier vídeo de YouTube, una excelente y magnífica fuente de información, sufrimos una reacción alérgica a la sobreexposición de descanso y nos levantamos inevitablemente cual zombi al olor de suculentos cerebros de despistados transeútes por un nada sospechoso bosque lleno de tumbas y árboles de estética de Tim Burton. Todavía no me has explicado lo del ventilador. Es que hace un calor de muerte aquí, tío. Vale, vale. De muerte. ¿Lo pones en marcha? Lo pongo en marcha. Para que, al menos cuando los oyentes lo vean en vídeo, no te funcione. Ahora sí. O sea que sí hacía calor aquí, ¿no? Sí, hace calor. Qué bien, qué maravilla. Muy bien. Tú dirás, me estoy yendo un poquito por las ramas, ¿verdad? Te estás yendo un poquito por las ramas, ¿verdad? Sí, pero es que es lo que hay. Lo tienes que aguantar. Vale. El tema elegido por hoy, por este cerebro mermado por la falta de sueño y el exceso de pintamonismo comiquil, no da lo suficiente para rellenar los 20 minutos de speech radiofónico y algo tendré que contar mientras tanto. Apágalo porque suena mucho el ventilador. Decía yo. O sea que mi gozo en un pozo. Bueno, queda bonito. Estéticamente. Bueno, me pongo la luz que a lo mejor psicológicamente me ayuda. Y eso me está dando los aires de la sierra. De tu sierra. Sí, exactamente. Ya no te interrumpo más. No, no, pero me puedes interrumpir todo lo que te gusta. Siempre que quieras. Me encanta que me interrumpan. Como si estuviera en mi casa. Por supuesto. O sea que te puedes quitar el pantalón y estar en calcacillos también. Tengo zapatillas de estar por casa. Eso es muy cómodo. Eso es muy cómodo. Vamos al lío que se me va la pincita. Venga. Yo tenía estructurado unas ideas aquí y quería hacer la pregunta a los dos, pero hoy no está Marta. Solamente está Alberto. Marta, Patricia, perdón. Patricia, la tenemos de vacaciones a Patricia. Ah, bueno, no pasa nada. Porque ha sufrido dos secciones contigo y nos ha pedido unas vacaciones. Ya no puede más, ¿verdad? Nos ha pedido unas vacaciones. Tú como ya me conoces ya tienes callos. Yo tengo callos ya de hace unos años. Ella ha dicho, por favor, ¿no? ¿Viene Almondroga? Sí. Pues me voy a coger esta semana de vacaciones. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí es cuando ofrezco un acertado e ingenioso dato comparativo que, al igual que en las dos semanas anteriores, para nada pretende condicionar vuestra respuesta. Pero, debido a la falta de riego sanguíneo de mi celeblo, puede que en esta ocasión sea meramente un dato de relleno sin vinculación alguna. Porque, y aquí viene la tontería, nuestro dios Odín en su infinita sabiduría y bondad nos proporcionó esa ambrosia. Circular de masa, queso y tomate relleno, rellenando las cuadradas cajas de cartón, formato familiar, con la gustosa y sabrosa pizza, provocando que el mundo se divida en dos tipos de personas. Los que adoran la aberración gastronómica digna del más cruel de los villanos de James Bond que supone mancillar ese suculento alimento con piña. Y la gente de bien, la que prefiere disfrutar del alimento regalado por los dioses en su formato original y no mancillarlo contra natura, con frutas de fin de año y complemento del postre llamado pijama. De modo, que aunque esta pregunta nada tiene que ver con el tema en cuestión que trataremos hoy... Me la has quitado en la boca, ¿eh? Responde, Alberto. Dímelo. Para que de este modo y ante nuestros cientos de miles de oyentes, todo el mundo sepa con quién estamos tratando. ¿Pizza con piña o sin piña? Puedo dar una doble respuesta, fíjate. Porque voy a expresar mi deseo, que es sin piña, y por consejo médico tengo que, en mis circunstancias, decir que con piña. Con piña, pero a ver, cuando dices consejo médico, ahí tienes que tener en cuenta que el aporte de la piña, aunque sea una fruta, no va a mermar el quesazo, la masaza y el tomatazo. No, ya, ya, pero es como... Esto es el autoengaño. Sí, es un autoengaño. Es un... es un placebo. Es un placebo. Bueno, entonces... No puedo comer pizza, pero si me la como con piña... Bueno, si te comes la piña de la pizza... Hacemos un trato, un día quedamos, y durante la emisión nos zampamos una piña con pizza. Vale. Perdón, una pizza con piña. Y tú te comes los trocitos de piña... Como un pajarito. Así es, así. Que la piña me encanta, pero la pizza no, por favor. Por cierto, aquí lanzo una cosa para todos los que nos oigan. Pizza está reconocido por la red. Puedes leerlo tal y como se escribe. Pizza, picolina, la motochicleta, tú te lo mata. También se puede decir porque estás intentando hacer el acento italiano. Pero pixa, jamás. Vale. Pizza. Pizza. Vale. Pizza. Pues traemos una pizza. Una pizza con piña. Bueno, entonces te respondo. Me gusta sin piña. Bien. Me quedas mejor ahora. Ya lo sé. Ya le preguntaremos a Patricia el próximo día. Bien. Una vez zanjada esta superflua y absurda cuestión, vamos con la segunda pregunta que nos ocupa antes de aportar ese chorraco de luz y conocimiento que mi persona cada semana os regala altruistamente. Y ahora sí, la pregunta viene. Y te pregunto. ¿El artista nace o se hace? ¿Tú qué crees? Que nace. Que nace. Lo digo categóricamente. Dice que nace. Bien. Como aquí yo soy el adaliz de la verdad. Tú eres el art. Y no hay nadie que me lo pueda negar. Tú eres el artista. Voy a intentar dar un poquito de luz a todo esto. Un tema controvertido donde los haya, y bien digo donde los haya, porque realmente no sé a quién le interesa, pero ahí vamos. Para mí el arte siempre fue morirse de frío. Pero ya que mis chachareos, los medio, siempre están vinculados con el cómic, la ilustración o la animación, nos pondremos un poquito más intelectuales. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bien. Dame argumentos. Vamos a ello. O si me quieres quitar la razón, igual me la vas a dar. No, en realidad me da igual. La gente puede opinar lo que le salga de los mengues. Ah. Lo que pasa es que... O sea, que no es que te dé igual lo que yo opine en general. No, 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 no. Para mí tú importas mucho. Sobre todo porque depende de que yo venga el próximo día o no. Ya, claro. A sus pies. Un amigo, un siervo, un esclavo. Ya sabes que hasta el último minuto. Bien, así me la juego así. Te la estás jugando siempre hasta el límite. Ay, ¿cuánto tiempo me queda para no pillarme? Diez minutos. Ay, vamos a ello. Venga. Vale. Hemos dicho que para mí el arte era morirse de frío, pero vamos a ahondar un poquito de una manera un poquito más intelectual, ¿no? Bien, pues vamos a ello. El arte siempre ha tenido de algún modo una vinculación con algo parecido al chamán de la tribu y me explico. Y aquí me voy a poner un poquito más serio, como que parece que tengo más de dos neuronas conectadas. Un artista, a los ojos de la mayoría de la gente, es esa persona tirando a raruna o excéntrica que cuenta por medio de alguna de las bellas artes. Su visión del mundo es desde una mirada que pretende ser original, crítica o que te obliga a pensar desde un criterio conceptual donde se percibe una lógica, una intención, una búsqueda o un estudio. Y esto sin tirar de Wikipedia. Ahí es nada, ¿eh? Sí, eso lo tienes tú en la cabeza. No solamente sé dibujar, no solamente tengo un cuerpo magnífico apolíneo tocado por los mismísimos dioses, sino que además de vez en cuando, en los años bisiestos, pienso. Como este. Sí. ¿Este bisiesto? Sí. Ah, por eso, joder, has tenido suerte. Claro. Has tenido suerte. Lo hubieras quedado fatal, ¿sí? Sí. En fin, vamos allá, a ahondar un poquito más. Un virtuosismo, una liberación de contenidos inconscientes, una expresión de ideas o necesidades espirituales. Vamos, que lo mínimo que se le puede pedir a una pinturaja de un artista es que no parezca que lo ha pintado un macaco drogado. Pese a que algunas veces en Arco tengamos la sensación de que el comisario de exposiciones se pasó por la sección de primatas del zoo para elegir las obras que se exponen. Y con eso no quiero ser crítico. ¿Con nadie? No. Pero lo has soltado. Lo has soltado abajo. Eso es. A este aura de misticismo incomprensible hace que la mayoría de la gente piense o ve a los artistas como seres que nacieron así y ya. Por lo que es muy común escuchar lo de, es que para hacer esto hay que nacer. Y en un momentín han mandado a tomar por el culillo los años que has pasado formándote, trabajando y estudiando boceto a boceto hasta formar una pila de papeles dibujados de varios metros de altura. Estoy sacando mis conclusiones que luego te voy a decir con lo que estás diciendo. Sí, sí. Luego entramos en un debate, si quieres, y cruzamos guantes. Creo que mi respuesta sigue siendo la misma a la pregunta, pero con matices que me estás aportando. Ah, ya empiezo a matizar. Yo de momento no estoy diciendo si nace o se hace. Solo estoy aportando ligeros datitos. Pero estás haciendo que reflexiones. Y entonces aquí es cuando yo me acojo a las palabras de Picasso que dan sentido a miles de horas que los pintamonas nos pasamos haciendo dibujines. Y es que la inspiración me pide trabajando. Ah, claro, cuando lo dice Picasso sí, pero cuando lo dicen las tonterías de Almond Drogate, no, ¿verdad? Ah, ahí te voy pillando cuál profesor de facultad. ¿Qué es lo que esto significa? Pues bien, Sam Kugel dice que se considera artista cuando es una persona con talento y las habilidades para conceptualizar y hacer obras creativas. Mayoritariamente la gente se queda solo en el primer concepto, que es una persona con talento, y se olvidan del resto. Pero el resto es importante. Con esto, ¿estoy diciendo que un artista se hace? Es decir, que si estudias mucho sobre composición, encaje y mancha teoría del color, técnicas pictóricas, en el caso de los pintamonas, ¿acaso vas a pintar la noche estrellada de Vincent van Gogh? Yo creo que no. O si estudias con ahínco el ritmo, la melodía, la armonía, la forma y la textura, vas a ser el nuevo Johann Sebastian Bach. Yo creo que no. ¿Te has dado cuenta cómo enriquezco a la plétora de la gente que nos está escuchando con esa verborrea? Es que lo haces muy bien. Es un dominio absoluto de todos los idiomas. Pero ¿sabes lo que creo? Que lo haces así también por el riesgo que siempre corres, lo que decíamos, de hasta el último minuto saber si vas a volver o no. Claro, tengo que ser interesante para que no me manden a tomar vientos. No, porque si te relajas al final, vuelves a ser tú. Si te relajas, vuelves a ser tú y no merece la pena. Si vengo con calzoncillos, ¿tengo más puntos? Sí, te ganas un día extra. Bien. Es decir, compensa que un día lo hagas mal por los calzoncillos. Bien, 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 bien. Así que ya lo sabes. Bueno, pues como todo en la vida, no hay una verdad absoluta. Si bien es cierto que una correcta formación dibujil puede hacer que seas capaz de pintar técnicamente de manera correcta, o lo que es lo mismo que todo el mundo, y esta es la parte que nunca me creen, a pesar de que se supone que al que estás preguntando es un profesional del medio pinturil, todo el mundo puede aprender con más o menos tiempo y esfuerzo, dependiendo de cada uno, a dibujar o a pintar de manera correcta. Pero no es lo mismo que pintes bien a que lo que pintes sea interesante. Ay, qué guay. Cuando uno hace ese ruidito, te da un aire de intelectual, de inteligencia. Sí, claro. Yo lo uso mucho cuando no sé qué decir. Ah, claro. Entonces queda bien. Yo cuando veo un bollo de crema, un bollo de crema blandito. O sea, cuando no sabes qué comer. Y a veces sí. Si este bollo o el otro. Claro. La pregunta no es si este o el otro, sino cuántos de cada uno. Pero estamos ya en una edad en la que ese tipo de cosas... No. Mira, cómete unas pipas y ya. Yo voy con la piña, de momento voy servido. Bien, piña, piña. Venga. Pues muy bien. ¿Cuántas veces has oído decir a alguien, yo dibujar de cabeza... Espera, voy a poner el post de persona que no soy yo. Como si fuera otro. Yo dibujar de cabeza no, pero me ponen una foto y te la saco clavada. Eso lo has oído muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con otros tonos, pero más o menos. Y es ahí donde está el matiz de todo esto. Porque si lo que pintas en base a una foto es interesante, el mérito que puedes tener es técnico. Pero no está nada mal. Que no está nada mal. O sea, está muy bien tener unas dotes técnicas del dibujo. Pero realmente lo interesante ha estado en el ojo, que ha sacado dicha foto. Luego no importa el medio, sino la mirada. Una mirada que debes tener educada en composición, en teoría del color, en multitud de factores que hacen que esa mirada sea única e interesante. Y termino con una analogía deportiva tirando a viejuna para explicarme mejor. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Entonces voy a intentar vocalizar bien. Porque te sobra tiempo hoy. Sí, pero luego vamos a poder debatir sobre este tema. Y si quieres, podemos llegar a los puños, si es necesario. Quiero recordar a nuestros oyentes que mientras nos cuentan estas tontunas Almondróvez, ahí está dibujando el dibujo que luego verán ustedes en YouTube. En YouTube. YouTube. A ver cómo lo dices tú. YouTube. Pero es que a ti te sale mejor. ¿Cómo se nota que te dedicas a la radio? ¿Qué pico tienes? Claro. Dibujar, no, para hablar. Sí. En cambio, yo soy un poquito más vasto. YouTube, aunque intento darme la de intelectual y de cajado. ¿Sabes qué? También sirve para zanjar discusiones. O sea, tú y yo estamos discutiendo. Sí. Y llega un momento que... Por la piña, por ejemplo. Por la piña. Métete la piña por ahí. Y de repente alguien dice... Ajá. Y con eso ya te han ganado. Porque además no sabes si es para bien o para mal, ¿no? Pero es como diciendo... No puedo decir tacos, ¿verdad? No, en el momento no. Estamos en horario infantil. ¿Qué pi...? Con ese... Ajá. Y ya te ha invalidado todo. Y ahí es cuando tú ganas la discusión, aunque no tengas razón. Es una herramienta muy útil. Pues vamos a utilizarla. Sí. Muy bien. Vamos con la analogía viejuna. Ajá. ¡Qué perro! ¡Ah! Dios mío. Todavía estoy a tiempo de cambiar este personaje y hacerle con cascos de radiofónico. Quedaría muy bien. Ahí también tienes arte. Claro. Por un lado tenemos a Indurain, un tipo privilegiado genéticamente para la bici, y por el otro lado tenemos a nuestro querido Perico Delgado. Nuestro gran segoiano Perico Delgado. Ambos ganadores del Tour. ¿Cómo se dirá Tour en francés? Tour. 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 Le Tour. Le Tour. Cualquier cosa que digas con los burritos para adelante ya es falso. Le Tour. ¿A que sí? Mira, la siguiente frase te la voy a decir así, en francés. Perico Delgado no tenía las cualidades innatas de Indurain, pero la suplía con una capacidad así para el sufrimiento sobrehumanas. Te ha quedado mejor el italiano de la pizza. Sí. Pero bueno, sigue, sí. La moto chicleta, tuto cromata. Eso, muy bien. Eso le pasaba con Perico. Indurain, por el contrario, podría haber confiado solamente en su asombrosa genética y ya. Y si hubiera quedado en un puedo, y no quiero. Vas viendo por dónde van los tiros de la analogía tan hábilmente hilada, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué hizo de Indurain uno de los mejores ciclistas de la historia ganando cinco tours? Pues la dedicación y el entrenamiento. Y sí, amiguitos, de nada te servirá haber nacido con dotes artísticas si no los trabajas como un perro, perra o perre sarraceno. Y mi respuesta, en resumen, para la pregunta de ¿el artista nace o se hace? Es. Y de 25% se nace, 75% se hace. O sea, que tenemos razón. Bueno, tienen razón ambas respuestas. Yo he dicho que se nace. Sí. Vale. Es cuando, claro, no lo veis los... Los oyentes no lo están viendo ahora. En YouTube, sí. Imaginaos que esto es un micro. Esta cosa que se hace. Así. Como mi medio es el lapicero, pues tiene un lapicero. No queda igual de glamuroso, pero bien. Una chulería. Exactamente. Vale. Lo definimos así. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien. La verdad es que te decía antes, estoy llegando, estoy reflexionando, según te oía, y... Es que no lo sé hacer. Yo hago el... Me quiero comer un bollo. No, no. Y no sale. Es intelectuales. A ver, ¿cómo? Espera. No, pero es que tú molas más porque tienes gafas, tienes un jersey como de rayitas así, y con una camiseta de Comi, de Marvel... Sí, es que lo hace todo, la imagen, el sonido a la vez. Esto es como lo que aprendemos los viernes con nuestro colaborador de Sego Memes, con Álvaro Andrés, nos explica conceptos de redes sociales. Y nos explicó el otro día que hay un concepto que es el ASRM, que es hacer ruidos en el micrófono, que la gente... Sí, lo tocan papel, lo hacen... A mí hay cosas que me ponen un poco nerviosas, porque de repente hacen como si te estuvieran más criticando en el oído, así... Y seguro que ahora estás perdiendo radiolentes con esto. Es ASMR, creo que se llama. O SRM, o ASMR. Bueno, ahora ya no lo sé. ¿No te pongo nervioso? Sí, por eso me estoy confundiendo, ¿eh? Bueno, pues ese es ese... Antes de... ¿Tengo todavía tiempecito? Acábalo, acábalo, lo puedes acabar. Acabo con dos cosas. Primero voy a firmar el dibujito y segundo, que siempre intento aprovechar para potenciar algún artista segoviano. La publicidad. Sí, pero no es para mí. Ya. ¿Eso convalida o no? Sí, eso convalida. Vale. Para tú yo estaría prohibido. Hoy voy a hablar... ¿De quién? De Cristina Olevi. Ah. Es una autora de cuentos infantiles con sangre sueca. Las suecas. No sé invitarlo. ¿Las fran? No sé cómo es esa cosa. Y que hace cuentos estupendos. Empezó con... ¡Uy! Que se me caen las cosas. Se te ha caído el alce. Ay, que lo he dicho. He dicho el título. Sí, el título. Bueno, he traído un ejemplo de uno de los cuentos que más me gusta de ella. No es el último, que es El alce negro. El alce negro de Cristina Olevi y Cecilia Varela en los dibujos y las pinturajas. Y me parece una autora estupenda. Si alguien quiere ver la multitud de libros y demás que tiene escribiendo, puede entrar en dos sitios, que es CristinaOlevi.com, con tacón, o Tres Patas y Pico, que es una especie de editorial que ha montado con otra persona de la que hablaré otro día, que es una excelente ilustradora que hace cosas con recortables. CristinaOlevi, nuestros oyentes la conocen. ¿Ah, sí? Hace una... bueno, este lunes pasado estuvo con nosotros, con Patricia en concreto. Sí. Ah, con Patricia, con Cristina sí, pero conmigo no, ¿verdad? Sí, contigo no tiene. Algo voy a tener que hablar con Patry. Habla con ella. Qué fuerte, que se va cuando yo venga. Aquí tienen el dibujo que se ha realizado mientras escuchábamos las tontunas. Las tontunas de amor rogués. Lo podemos describir, veo aquí a un artista... Mira, te puedo poner gafas para que seas tú. A ver, he puesto un bigotillo... Pero se parecería Dalí, quizá, por la boina, ¿no? Es claro, es el estereotipo de pintor, con los bigotillos así... ¿El artista nace o se hace? Sí, señor. Bueno, pues hemos quedado que al 25 se nace, al 75 hay que hacerse. Bajo mi criterio. Si te quedas dormido en el 25, no eres. Le voy a poner gafas para que seas tú. Y voy a poner un poquito de barbita al muñeco por aquí, ¿sabes? Le pongo esto así, le pongo ahora una rayita tiqui, 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 tiqui. Retocando este dibujo que cada jueves, cada semana, nuestro querido Almondróguez, que le queremos mucho, aunque él dice que siempre está en el filo de la navaja, que no es verdad. Bueno, pues lo has conseguido, el jueves que viene te esperamos. Vale. Vale, te has portado muy bien. Gracias. ¿Tú naciste con ese 25% artista? ¿O fue el 10 y el 90? Me abstengo. Yo tengo mucha cara, nada más. Hasta la semana que viene. Que te queremos. Chao. Muy bien, tío. Muy bien, truco. Sí, está bien. Sí. Muy bien, tío. Gracias.